Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en el video de hoy les voy a traer una partida jugando con WoWi Que bueno, muchos de ustedes seguramente lo conocen Que nada, estábamos en dúo, él murió en una parte y me quedé solo Así que nada, se lo vengo a traer, fue una partida muy buena contra dúos Y eso, espero que les guste mucho la partida Amigos, síganme en mis redes sociales que son Instagram y Twitter Que están en la descripción, que es muy importante porque yo ahí aviso cuando estoy en directo y demás Así que nada, si me siguen se agradece una bocha Y si usan mi código, que bueno, ya hay mucho de ustedes usándolo Que es ANGRYCOREA, va a estar apareciendo en pantalla ahora mismo Se lo voy a estar agradeciendo a una banda también porque nada, me lo habían sacado a mí Y ahora tengo este nuevo y tuve que conseguir todos los seguidores de vuelta Así que muchas gracias a las mil personas que están usando el código por ahora Y eso amigos, si quieren usarlo, ANGRYCOREA como está en pantalla Así que espero que disfruten, dejen un like y nos vemos en el próximo video amigos Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me mataba hermano No trole fuerte En arriba tocadisimo Tiene mas gente ahí va Ay amigo Manca manca Si Ahí sabe si dispara Oh my god Ahí sabe se rompe eh Mira la otra agencia Vale agarra ese botiquín Tengo minis quieres? Si Y sale tapame eh Oh my god Oh my god Hay otro lado Hay la montaigen Hay gente No se si es buena idea esto Nooo me caí No 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 Tienes que ganar tuyo No 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 El otro esta abajo no? Ah estan ahi No 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 Oh my god Tienes que encoma bereué Tinen Tienes que en furia Tienes que en volia Tienes que ven kann No, 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 no. ¡Gracias! ¿Qué es eso? Te quedaron todos nada más Me voy a intentar explicarte la di eh la di pobre el guerrero del salame ese oh tentado tentado no 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 en serio no 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 oh no no oh no oh 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 No, 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 no. Amigo, te metí al escopetazo de esa en la cabeza y te metaba. Te lo metas y le dan los huevos.